El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, presentó la iniciativa de reforma a la ley de movilidad para regular a las empresas de redes de transporte como Uber y City Drive. En la iniciativa que ya entregó el Ejecutivo al Congreso de Jalisco, se estipula, entre otras cosas, que los choferes y las unidades deben registrarse ante la Secretaría de Movilidad y refrendar un permiso cada año. Los vehículos no podrán hacer base ni sitio en ningún espacio público y la antigüedad de las unidades que se usen para el servicio no deberá exceder los cuatro años. El propietario del vehículo debe de contar con un seguro que cubre las indemnizaciones en caso de muerte, daños materiales y daño moral, tanto de los ocupantes del vehículo, incluido el conductor, como a terceros. El costo anual del permiso será de 1.600 pesos y por cada viaje se tendrá que depositar parte del cobro de cada traslado a un fondo que sirva para hacer mejoras a la movilidad y atender a las víctimas de accidentes. Para que podamos crear un fondo que, al igual que otras ciudades, aporte al desarrollo de infraestructura para la movilidad, a la seguridad del peatón, así como a la atención a víctimas de accidentes viales, para lo cual se propondrá un esquema donde aporten el 1.5% por cada viaje realizado. Por esta razón, la iniciativa también reforma la Ley de Ingresos del Estado, con el fin de asentar el cobro de permisos e impuestos. El secretario de Movilidad, Cervano Sepúlveda, señaló que en el documento se contempla eficientar la solicitud, cobro y expedición de permisos para Ubers o taxis, ya que de aprobarse la propuesta del gobernador, todo ese proceso se hará en línea. Lo que se busca es evitar la presencia física, que se facilite este tipo de registros, el cual, con motivo de este proyecto de nuevas plataformas, también nos motiva a que esto se aplique al servicio del taxi normal. A partir de que se turnen la propuesta a las comisiones en el Congreso de Jalisco, las partes involucradas como Uber y CityDrive, los taxistas e incluso la Secretaría de Movilidad, podrán acercarse a los diputados para hacer adecuaciones, antes de su publicación y entrada en vigor de la legislación. Eduardo Alisteo Chávez, C7 Noticias.